Estamos a poco tiempo de San Valentín, y así como hay muchas personas que lo aman, hay muchos que lo detestan y que les encantaría que esa fecha desapareciera del calendario. No importa si te tachan de amargado, solitario, solterón y demás, hay muchas razones para odiar este día, y según la gente también es válido. Todos tenemos gustos diferentes y razones suficientes para celebrar o no esta fecha, considerada por muchos como algo meramente comercial. Pero, ¿cuáles son algunas de esas razones por las que no festejarías el Día del Amor y la Amistad? Número 1. Porque no tienes ni perro que te ladre. Y, si no tienes pareja y no tienes amigos, es probable que este día sea uno de… más del año. No tiene nada de malo. Hay muchas personas que son felices con su soledad. Número 2. ¿Por qué todos esperan que seas romántico? Hay personas que son frías, secas y poco románticas. Es parte de su personalidad. Y así debemos aceptarlo. Exigirle a alguien que sea de tal o cual forma es algo que no debemos hacer, menos si es nuestra pareja. ¿Qué pasaría si les dijeras a los demás que no vas a celebrar este día? Número 3. Porque tu corazón está roto o acabas de tronar. Si acabas de terminar una relación o si aún no superas a tu ex, es lógico que no quieras celebrar. Es más, es posible que no te interese ni salir a la calle ese día. Y también es válido. Número 4. Porque todo está carísimo y muy lleno. Si eres de los detallistas y quieres regalar algo, San Valentín no es el mejor momento. Un ramo de rosas en un día normal puede ser algo fácil de adquirir. Sin embargo, el Día del Amor y de la Amistad sube el precio a un costo ridículo. Sin dejar de lado los tradicionales chocolates, peluches y hasta los preservativos. Incluso, ir a un restaurante o café es casi imposible. Pudiera decirse que felicidades marketing. Número 5. Porque declaraste tu amor a alguien y te mandaron a la... Ya sabes, muchos quedan con el trauma de haber hecho algo maravilloso para alguien ese día del amor y de la amistad. Y que los hayan bateado. Las heridas tardan en sanar. Aquí hablamos de los famosos soldados caídos. Número 6. Porque te hartan los corazones. Seguramente has notado que en este día, todo tiene que ver con corazones, globos, flores y demás cosas cursis. Si lo cursi no es lo tuyo, evidentemente te chocará ver este tipo de cosas. Número 7. Osos, rosas, animales tiernos. Bebes besándose, todo se pinta de rojo. Moños, listones, globos, más osos, chocolates. Todo se vuelve rosa, rojo y blanco. Y bueno, este puede ser otro motivo porque odias las tarjetas amorosas y de ver tanto chocolate te vuelves diabético. Número 8. Porque las parejas que conoces aprovechan para hacer más cursis todos los años en este día. Ese día no quieres ni abrir Facebook, Twitter y demás, pues todas las redes sociales estarán llenas de frases de amor. Número 9. Porque no se necesita un día para el amor. Número 10. Porque así deberían de ser las personas, demostrar su amor incondicional durante todo el año y no únicamente en este día. El amor se debe de demostrar a diario, con dedicación, respeto, compromiso y otras cosas más que pudieran ser osos, chocolates y bienes materiales. Número 10. Porque te recuerda que estás solo. Muchos se deprimen porque no tienen pareja en este día y es un recordatorio de que la edad sigue avanzando y el tiempo presiona, aunque a muchos este punto ha dejado de importarles. ¿Tú? ¿De qué bando eres? ¿De los que les encanta celebrar el día del amor y de la amistad? ¿O de los que completamente lo odian? Deja tu comentario aquí abajo, suscríbete y no te pierdas de los demás videos que tenemos aquí en Meta Universe para este día especial.